Sol eléctrico Dilata, todo lo veo amarillo La tarde lenta se pasa No quiero ser olvidado así La pasarela, costa y llena las hadas De un pasivo absoluto aquí La vanidad entre tantas caras Ella camina deshecha Lo sé cuando sale Lo sé cuando sale Lo sé cuando sale Sueño eléctrico nos mata Todo se siente tan frío La noche corre lenta y abraza No quiero que me lastime La mayoría muerta en ropa de gala En el espejo se ve reír La vanidad entre tantas caras Ella camina deshecha La vanidad entre tantas caras Lo sé cuando sale 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 Lo sé cuándo sale Lo sé cuándo sale Lo sé cuándo sale Gracias por ver el video.